La gran convocatoria, realmente el público se va renovando, hoy comenzó 17 horas la convocatoria y calculamos que va a terminar cerca de las 12 de la noche, así que sorprende en el lapso de estos casi 4 años el crecimiento de las actividades culturales, deportivas, inclusivas, todo lo que por ahí nos fue destacando también como gestión y bueno, esperando ese crecimiento constante para el próximo año. Bueno, justamente, ¿qué te genera ver todo este despliegue, lo que se ve en escena, la cantidad de muestras que ya pasaron, las que quedan todavía? No, increíble, primero la calidad humana de los profesionales que tenemos, porque sin el equipo, hablo en todas las actividades que se están cerrando hoy, como también del equipo de trabajo que tenemos de la comuna, que todos están trabajando, colaborando, el primer grupo de adolescentes de la localidad que se sumó también, realmente más que satisfecho, un balance el más importante de estos últimos casi 4 años, así que ese constante crecimiento que vemos es lo que nos pone muy contentos. Y sobre todo lo importante que es en cada gestión, la faceta desde lo cultural, desde lo educativo, lo deportivo también, y bueno, en ese sentido han hecho mucho hincapié y se ve reflejado en la jornada de hoy. Sí, no solo hincapié, sino el secreto creo que más allá de lo económico, porque yo digo, acá tenemos un plus y la suerte de contar con medios para... que no son económicos, son el 80% de trabajo para poder sostener esto. Y bueno, ir contagiando y realmente, bueno, está toda la vista, así que celebrando hoy. Bueno, y hace comienzos que se vienen nomás en el próximo año, ni más ni menos se le viene con una nueva colonia. Se viene con una nueva colonia, se viene con muy buenas noticias a partir del 10 de diciembre. Creo que vienen buenos tiempos para... bueno, esperemos para todos, pero fundamentalmente en Ibarrocea estamos esperando y confiados de que vamos a dar un vuelco importante. A nosotros nos tocó, por ahí, dar el salto de calidad en la localidad con muchísimas actividades que hemos generado y con muchísimas también obras, acompañamiento de instituciones, en una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, o sea que hemos aprendido a optimizar los recursos nuestros, administrar pobreza, llamemos, pero bien administrada. Y bueno, sabemos que vienen buenas noticias y buenos momentos, más allá de la paciencia y el acompañamiento que va a haber que tenerle también al gobierno interno en los primeros meses hasta que esto se vaya reactivando como esperamos. Pero bueno, muy confiados de que Ibarrocea, bueno, tiene una gran oportunidad. Aprovecho por último y para preguntarte también en otra rama de la gestión, en cuanto a obras, infraestructura, que también han hecho y bastante se ha notado, bueno, por dónde van a tratar de seguir apuntalando el 2020. Sí, bueno, ahora lo importante es intentar dar el salto de calidad en obras de infraestructura. Realmente los proyectos están encaminados, pero siempre lo que ha faltado es la decisión política del gobierno. Creemos que en estos momentos, más allá de lo que decía, de la paciencia que va a haber que tener, se van a empezar a ver algunas señales de avances. Así que bueno, a mí me encantaría cortar muchas cintas de vivienda, de obras de gas, de obras de agua. Pero bueno, conformémonos con continuar arreglando calles, con hacer cordón cuneta, veredas y de a poco ir dando ese salto de calidad que queremos. Gracias. 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 Gracias.